Bueno, muy buenos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Chiminoxiii Y esta vez no he ido al chino, sino que rebuscando por mi casa, por algunas cajitas que tengo por ahí escondidas Pues encontré esto, que son unas Pokéball, que son del año a todos, por lo menos tienen 18 años Y no sé, pues dije, vamos a traerlos al canal, vamos a abrirlo de nuevo No están abiertas desde hace mil años, a lo mejor me encuentro seres vivientes dentro de ellas Pero bueno, os voy a enseñar los Pokémon que habían aquí dentro Esto es de cuando salió el juego, de cuando salió el primero, de cuando empezó la figura de Pokémon Sacaron esto, que me acuerdo que venían con gominolas dentro, bueno gominolas, eran como unos caramelitos Y aparte venía una figura de Pokémon que ahí está, por si no lo escucháis, así que nada, os lo voy a enseñar Vamos a ver qué hay dentro, qué bichitos tenemos y nada, a verlo, todos juntos y ya está Así que hemos hecho esto, que comience la apertura de Pokéball Bueno, vamos a elegir aquí aleatoriamente una de estas Por ejemplo, esta ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a abrirlo Abrimos la Pokéball Y nos toca ¡Wow! Un Charmander Mirad Charmander, la verdad es que Joder, están mucho mejor Es que no tengo por aquí un Charmander Están mucho mejor que los Pokémon que compré estos de China Mola mucho más Y te digo, son de hace un montón de años Y bueno, aquí tenemos el primero de los Pokémon Que hemos abierto un Charmander súper ¡Súper bonito! ¡Qué mono! Vamos con el siguiente, que es otra Pokébolita Vamos a abrirlo y te elijo a ti ¡Oh! Squirtle Squirtle, squirtle Mira, este es gordito, eh Está grandecito ahí, con un cabezón de miedo Es más grande que Charmander Bueno, de altura está parecido Pero claro, evidentemente es una tortuga, pues es más gordita Mola un montón, la verdad es que, como digo, tiene mucho más calidad que los que compré de China Vamos a por la tercera Pokébola ¡Oh! Apretamos Abrimos y ¡Oh! ¡Bulbasur! Ya tenemos a los tres Starter De Pokémon original Un Bulbasur Más pequeñito Me lo imaginaba más grande O sea, ahora vemos Squirtle Tiene una batalla y se le come O sea, se le puede comer entero Puede matar y ir a la mierda al Bulbasur ¡Más, más, más! Vamos a por la cuarta ¡Más, más, más! Vamos a por la cuarta Pokébola! ¿Será? ¿Qué será? ¡Tachán! ¡Oh! Nuestro amigo gordito Pikachu El Pikachu original El Pikachu primero El que estaba hermosote Que luego le hicieron ahí una liposucción o algo raro Pero este es el Pikachu original ¡Wow! Mola un montón Súper bonito Mírale Es un rollo Squirtle Están ahí de buen año Nuestro Pikachu Me gusta, eh Bonito, bonito Mira, Pikachu ¡Quinta! ¡Quinta Pokéball ya! Madre mía Nos quedan muy poquitas Que habrá, que habrá Ya no sé que habrá Porque ya más hay los Starter y Pikachu Así que ya No sé que puede salir más ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Vale! Un Psyduck Un Psyduck Creo que era de Misty Pokémon de Misty Creo que sí que lo tenía Misty, ¿no? Psyduck Supermona ahí haciendo Confusión Pues nada Quinto Pokémon Muy bonito también, eh Muy bien hecho Muy guapete Me gusta Y ya solo nos queda uno más ¿Qué será? ¿Será Onix? De Brock No sabemos hasta que lo abramos ¡Ya! ¡Oh no! Es el Meowth Meowth De Team Rocket Miradle Ahí está el gatete Todo nachón Cogiendo esa tripa Parece que acaba de comerse un cocido Super, super guapete Y ya está Ya tenemos los 6 Pokémon que teníamos No hay más Pokémon Pues eran los que sacaron Los importantes Los Starter A Charmander, Skirtel Y Bulbazaar Luego a Pikachu Que evidentemente Pues es la mascota de Pokémon El icono de Pokémon Ahí está Y Meowth Con Psyduck Psyduck de Misty Y Meowth de Team Rocket Así que nada Esto es lo que tenía No tengo más Tengo más Pokémon Pero son repetidos Así que no lo voy a abrir Porque solo hay estos 6 Y nada Espero que os haya gustado este vídeo La vuelta de Chimpoxy Al canal A ver si hago un pedidito Ya próximamente a China Para traer más vídeos Que me molaban un montón La verdad es que a mí me ha gustado un montón Y quiero volver a pedir Así que nada Pues por mi parte Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ahora sí ya sabéis Que un like se agradece muchísimo Comentarme que os han parecido Estas figuritas Que molan un montonaco Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis De darle a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Chimpoxy Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!